hoy les tengo una súper sorpresa que porque estoy hablando tan bajito porque todo el mundo está durmiendo en esta casa pero ya me voy a ese lugar donde si puedo gritar bienvenidos a mi canal yo soy topacio la matadora hoy me vine al super parque llamado queen sabana esto es un hermoso lugar que les quiero mostrar a las personas que no lo conocen me parece que es un lugar lleno de paz me parece que es un lugar muy verde en estos momentos está marrón porque es verano es uno de los lugares que sin duda no puedes perderte si vienes a la isla de trinidad y tobago de mí Hey, hey If you go, yeah Then you know, yeah Hey We all at the wrong, yeah We all in the tongue, yeah We open the story It's a matter of juve morning Juve morning Everybody coming in Hey, we ready to, ready to go, yeah We gon' make them jump We gon' make them turn up We gon' make them whine We gon' make them free up It's the face of a canal It's the street both of the girls It's cannibal, I want you to Go find your way Everybody, you stay If you're coming down from me What would you say, oh God When you ready to be seen in touch See me jumping on It's a matter of crisis It's a matter of crisis You could see it for when we got We volado When the people tell you they got We volado Feel the spirits open and come We gon' make them It's a matter of crisis It's a matter of crisis We are free to serve, yeah We take over time, yeah We make it the most, yeah Today's not enough, no It's love we feel it Look everybody revel it They ready, they ready to go We gon' make them jump We gon' make them turn up We gon' make them whine We gon' make them free up It's the place of a canal With the pipe so magical This cannibal I want you to go Find your way Everybody unstable Everybody unstable If you're coming down from me Bounce Delgado When you ready to be seen in touch See me jumping on It's a matter of crisis It's a matter of crisis You could see it for when we got We volado When the people tell you They cannot We volado Feel the spirits open and come We volado Yeah It's a matter of crisis It's a matter of crisis Ah Ah Yo Ay Oh, na, na Yeah It's a matter of you, my money Ah Mmm Oh, na, na, na Yeah Ah 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 Quiero mostrarle a un amiguito que adquirimos para el canal, un nuevo super amigo para este hermoso y fabuloso canal. Les voy a presentar a mi maravilloso, único, inigualable e incomparable Super Drone. Pero por cuestiones de que siempre estoy ocupado, siempre estoy full, nunca lo había podido volar. Les presento a mi nuevo super amigo. Inigual Oh Maricopa Oh 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 Recuerda que un simple like o un compartir me ayuda muchísimo a continuar subiendo contenidos de este tipo. Déjame aquí abajo en los comentarios que opinas de este maravilloso lugar llamado el parque Queen Sabana. Y si eres trinitario déjame aquí abajo en los comentarios que opinas sobre tu parque Queen Sabana. Te sientes orgulloso de este maravilloso y mágico lugar en tu país Trinidad. Aquí les dejo mis redes sociales, no olviden compartir mis videos, suscribirse y comentar. En la noche oscura, tiene los ojos negros, mirada de locura.